Antes de estar solos en la oscuridad Antes de ser los héroes que no fuimos jamás Casi no llegamos vivos Sin camisar, sin vestido Peinábamos las curvas desde la ramada Hasta el final del camino Somos, somos, somos Somos un héroe Tanta melituras Como la historia no hace ni prática el mundo Somos, somos, somos La estela del conaltar La espada y la pared Somos un buen sitio Hay que volver Antes de las ambulancias y la sobreinformación Cuatro vientos y tú La vida en un contestador Un disparo que me arroca Tus palabras, mis derrotas Somos, somos, somos La salida de emergencia Después de un día duró Llegándote de los labios Somos, somos, somos Somos, somos, somos Somos un héroe Más en mitad del río Somos, somos, somos La estela del conaltar La espada y la pared Somos un buen sitio Hay que volver Hay que volver Más en mitad del río Más en mitad del río Gracias.